Bueno, estamos con Bernardita Pereira de Iraola, reconocida antiabortista y aparentemente no hace nada más. Pensar diferente no solo está bien, sino que es necesario para la riqueza de una sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando aquel que difiere de mí quiere interferir en mi cuerpo y en mi vida? ¿Usted se va a dormir pensando a quién puedo cagarle la vida ahora? Yo no me voy a dormir con pensamientos malos, todo lo contrario, me voy a dormir con el corazón repleto de alegría porque sé que nuestro trabajo está salvando muchísimos bebés. Embriones. Bebés. Embrión. Bebés. Embrión. Bebé. Estamos con Juan Cruz, doble apellido. ¿Doble apellido? Doble apellido. Doble apellido este apellido. Sí. Rugby del club, prefiero no decirlo para no tener represalias que me prendan fuego y todo eso. Quería contarte una anécdota antes de empezar. Hace unos años decidimos con mis amigas irnos a Pinamar de vacaciones. Ahí, mala mía, mala mía, te lo acepto. Y íbamos a Q y constantemente los rugbyers nos gritaban, judías de mierda, judías de mierda, judías de mierda. ¿Es condición sine qua non ser nazi para ser rugbyer? No, mira, o sea, vos estás haciendo a Q. O sea, es un lugar donde también yo no voy a Israel, vos no te metas en Q. Ustedes tienen como único argumento el golpe bajo, ¿verdad? Entonces ahora me voy a valer yo del golpe bajo y voy a decir, ¿qué pasa cuando un padre viola a su nena de 11 años y esta queda embarazada? Bueno, nosotros sabemos y creemos también, sobre todo creemos que siempre hay que poner la otra mejilla y eso nos da toda la fuerza para pensar que esa criatura, si nosotros la protegemos el día de mañana, por más que haya salido de un acto poco feo, sea un ángel en esa casa, sea una bendición, se pueda llamar Carla, Nahuel, Matías, Sebastián. Una bendición en una casa donde el padre es un violador. ¿Puede ser que usted, además de estar en contra de la despenalización del aborto, esté en contra del orgasmo en sí? Yo creo que el orgasmo es un invento, no solo de los hombres, sino también de las mujeres, para justificar ese comportamiento salvaje y yo diría animal que suelen tener. Una pregunta que está así, me vuela la cabeza hace años, hace años que quiero saber esto. ¿Cuándo pensás exactamente que ustedes van a poder dejar de usar náuticos? O sea, no sé por qué es, el tercer tiempo, mi madre, Jesús y los náuticos. Y los náuticos. Tu primo es una masa, tu primo es una masa, gran y gran. De 500.000 a 600.000 mujeres abortan por año en la Argentina, ¿por qué este número a ustedes no les importa? ¿Por qué no lo reconocen? ¿Cómo es? Porque nosotros no somos personas de números, no estamos con una calculadora todo el tiempo encima, estamos con otra cosa mucho más importante que son los valores. Las valores. La derecha siempre tiene como muchos problemas con los números, ¿no? Como que no tiene un problema de contabilidad, como que no fueron 30.000, no son 600.000. ¿Usted va a la verdulería? ¿También tiene problemas con los números? Como que llega y dice, deme cinco bananas y después dice, no, son cuatro, son tres. ¿Cómo maneja los números en su vida en general? Ustedes claramente son seres muy violentos y no puedo dejar de relacionarlo con el hecho de que, bueno, están muy reprimiditos desde chiquitos con esta educación católica que les quema la cabecita. O sea, ¿puede ser que esto devenga en una obsesión con ir a Brasil a matar gente? Puede ser, puede ser que lo hagamos, o sea, pero yo pienso que todo se rige por los códigos, ¿entendés? O sea, si vos venís o, por ejemplo, alguien está mirando a la mujer a un amigo por códigos, ¿entendés? Yo tengo que hacer algo, ¿entendés? Entonces yo no me puedo quedar de brazos cruzados mientras, o sea, si lo tengo que matar es por códigos. Sabemos también que la clase media no tiene ningún problema para abortar, aborta en lugares seguros, este es en realidad un problema de la clase baja. A mí no me termina de quedar claro si usted odia más a las mujeres o a los pobres en general. ¿Te tengo que contestar eso ahora acá? Sí, me encantaría, sí. Mujeres pobres. Gracias, Bernadita. Gracias a vos, Mariel. Embrión. Bebé. Embrión. Bebé. Embrión. Bebé.